Instituto Antonio Varas, Enseñanza Media 2 en 1. Es una institución de formación de adultos que lleva años brindando servicios a la comuna y a la región, con un gran porcentaje de egresados insertos en el sistema de educación superior estatal y particular. Su visión institucional es en recibir a los jóvenes y adultos que no han terminado formalmente su enseñanza media. Contamos con sedes en Antofagasta y Calama. Para mayor información, ingrese a www.institutoantoniovaras.cl